Venga, mujer y de alma, no me olvides, tú me haces vibrar. Venga, mujer y de alma, venga, 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 venga. Venga, de dulce mirada, oh, Eva, te quiero besar. Venga, mujer y de alma, venga, 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 venga. Eva, mujer y de alma, venga, 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video